Lady Woo, odia a Galilea Montijo, pues le manda indirecta en YouTube. Lalo Arias, confirmó que la conductora de hoy no es de su agrado, a pesar de que Lady Woo, se dio a conocer durante una entrevista de un programa de televisión azteca, al parecer al productor del matutino de hoy no le importó el hecho, y también lo invitaron al programa de Televisa por la ola de memes que se desataron en redes sociales luego de la entrevista. No se sabe exactamente qué fue lo que a Lalo Arias le molestó de Galilea, pues cuando se presentó en el programa él se vio de lo más tranquilo, pero ya más centrado en confianza en internet al lado de Luna Bella. Parece que la conductora no le fue agradable del todo. Ahora Lalo Arias reconoció, durante un video publicado por Luna Bella, que Galilea Montijo no es de su agrado. Durante un juego de la polémica Luna Bella, Lady Woo dijo que mataba a Galilea Montijo. Luna Bella le preguntó que sabía que le caía mal, pero que no le había contado por qué. Ante la pregunta Lady Woo respondió que mataba a Galilea por perra. Si quieres ver el video de estas declaraciones lo dejo en la información. Tal parece que Lalo Arias se dio cuenta que el mundo de la televisión es solo imagen, pues todos de alguna manera interpretan un papel ante el público, pues con Luis Gerardo Méndez también tuvo problemas en su momento. También cabe resaltar que una vez que Lalo Arias se decidió retirar de los shows, en Ventaneando comenzaron a hablar mal de él. Así que podríamos decir que estos hechos solo hicieron que Lalo descubriera que el mundo del espectáculo, no es tan bonito como lo pintan. Bueno si quieres ver el video de las declaraciones a Galilea lo dejo en la información. Suscríbete para más videos.